Los ajolotes son verdaderas maravillas de la naturaleza. Mantienen su apariencia juvenil a lo largo de toda su vida, un fenómeno conocido como neotenia. ¿Qué significa esto? Siempre tienen branquias, una aleta dorsal de renacuajo, patas palmeadas y una sonrisa constante en su rostro. Pero aquí viene lo increíble, a pesar de conservar su aspecto juvenil, también tienen pulmones funcionales y pueden respirar a través de la piel. Así que son como eternos bebés con superpoderes. Y cuando se trata de comer, estas criaturas son asombrosamente efectivas. Con sus pequeñas bocas en forma de sonrisa, actúan como auténticas aspiradoras para atrapar crustáceos, moluscos, huevos de insectos y peces pequeños. Los ajolotes son exclusivos de Xochimilco, cerca de la Ciudad de México, y son una rareza entre las alamandras porque viven permanentemente en el agua. Aunque en raras ocasiones alguno sale a tierra, la mayoría prefiere los lagos y canales de Xochimilco como su hogar. Los ajolotes pueden llegar a medir hasta 30 centímetros, aunque la mayoría es más pequeña. Su coloración típica es negra o marrón moteada, pero las variedades blancas y albinas también son comunes en cautiverio. ¡Gracias!